¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos en el que probablemente sea el último episodio de la maldición de Naxxramas. Por fin vamos a matar al maldito Keltuzad. Por fin vamos a enfrentarnos y a pasarnos el maldito arrabal. Esto fue de la partida anterior, si os acordáis. Así que nada, vamos a jugar con alguien que no tenga armas. Con la maga, por ejemplo, ¿no? Con el sacerdote, que lo tengo muy bien entrenadito. Vamos allá. Me va a matar, la primera sí, pero luego haré mazo personalizado y tal y esas cosas. Pero bueno, la primera vamos a ir a ver cómo juega. Contra Keltuzad. A ver, su poder es que hace dos de daño. ¿Vale? O sea, cada turno... ¿Qué dices? ¿Mierda? O sea, cada turno hace dos de daño a mis... A mi... A mí, ¿vale? ¡Hala! ¡Jeje! ¡Vaya mierda! Me podría haberme dado más guapo, ¿no? Cada turno... Cada turno dos de daño. Ese es el rollo. Cada turno me hace dos de daño. O sea, que tengo que tener alguno para curación. Esto va a ser difícil, ¿eh? Esta partida... Va a ser muy difícil. Muy difícil. Muy, muy difícil, ¿eh? Vale. Vale. Intentar dopar a este. Lo bueno es que este mazo tiene varias de curar y tal. A este. No, a este. Ah, qué bien. Ah, otra vez a este. Vale. Tres de ataque o menos. Cumplica la salud. Dos, tres. Tres, cuatro. Afuera. Ay, le ha dado más vida. No da igual. Este... Este mola... Está bien que muera ese, ¿eh? Ese está bien... Bastante bien que... Ese hay que matarlo siempre. El primero, vaya. Atacar a mí. Dos, catorce. Lo que mola de este es que no puede... Morir como... O sea, no... Es difícil que muera como tal. A ver... Ay. Podría haber atacado. Siempre se me olvida que este... No va a morir. O sea, este no... Es muy difícil que lo mate. ¿Qué dices, nigga? ¿Me mete dos de esos? Ostras, qué con la tontería, tío. Te mata enseguida. Tengo que empezar a... Hay que gastar... Hay que gastar un poder de héroe por turno. Solo... Solo así se me ocurre... Ay, me cura cinco. Eso está bien. Gastar un poder de héroe por turno... Estaría muy bien. A ver... Tú con él. Si matamos dos esbirros... Tú pégale a él. Vale. Mientras nos curemos una vez por turno... Y nos sigan saliendo cartas de curación... En realidad este tío no es tan difícil, eh. No tiene pinta de ser... Tan difícil. Vale. Bueno. Vale. Vamos a usar un esbirro. Vale. A ver. Es que si no este va a morir. Robocarta. Oh, sí, 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 sí. Uy, ¿no me ha curado? Vale, vale. Los cura ahora. Y así me da... Vale, así me da mierdas. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué, 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 qué que ha pasado. No entiendo lo que ha pasado. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Mierda, maldito seas. No entiendo lo que ha pasado. No entiendo nada. Tres, cuatro. Anda ya, ¿qué dices? Son mentira. ¿Qué hacía? Toma el control y espía hasta el final del turno. ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero cómo puedes tener esa mierda de carta? Vacío a Visal ahí. Y dice, y ya está. Y a tomar por el culo. Dice, vacío a Visal. Y a tomar por el culo. No es esto, ¿no? Esto es cadenas. Esto es otra cosa. Buah, tío, vaya mierda. ¡Hala! Ahí ya está. Ya no se me ocurre... ¡Uh! También. Métela, métela, métela. ¿Por qué no puedo meterla? ¡Ah, no, le he dado a listo! ¡No, qué tonto! ¡Oh, vale, 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 vale! ¿Eso es grito de batalla? Vale, sí. Dame una carta, dame una carta, por favor. Vale, esa está bien, esa está bien. Ah... Fuera. Adentro. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No, tío! ¡Oh, qué hijoputa! ¡Qué asco da! Silencia. Es que no me da... Da igual. ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Uh, perfecto! ¡Ay, me quedan menos cartas que a él! Tengo que atacarle. Me quedan menos cartas que a él. ¿Por qué tiene cargar? ¿Por qué ese bicho tiene cargar al aparecer? No tiene sentido que tenga cargar. No, a la cabeza. ¡A la cabeza! ¡Ya está! No, no puede... O sea... A la cabeza... Todo, 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 todo a la cabeza. No podemos hacer otra cosa. Todo a la cabeza. No podemos hacer otra cosa. Ya está, o sea... Tengo más vida que él. Ahora es todo a la cabeza. Ahora es... Aguantar... ¡Uh, que me lo cargo a la primera! ¡Uh, que me lo cargo a la primera! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Que se muere! Además, con clase. ¡Sí, hombre! El modo heroico. Ahora voy. ¡Ja! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Tum, psss! ¡Tum, pum, 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 pum! ¡Papá! ¡Que el tuzada muerto! ¡Y ti, 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 ti! ¡Oh, sí! ¡Oh, desafío de clase! Uy, ¿y eso? ¡Oh, Naxxramas superado! ¡Sí! Como mola esa foto, ¿no? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, bueno! Pues aquí termina en la primera parte del modo historia La maldición de Naxxramas Próximamente La montaña, la roca negra Cuando vuelva a tener 700 Así que nada, un saludo a todos Y hasta la próxima, ¡adiós!